Lenovo Lock es mucho más que una simple serie de laptops para gaming. Es una experiencia que desafió los límites para mantenerte entretenido por horas, un club exclusivo para apasionados por el PC gaming. Así que ya te estarás preguntando, ¿qué rayos es Lenovo Lock? Pues bien, estás a punto de descubrirlo. Lo primero que debes saber sobre Lenovo Lock es que su nombre, Lock, no es solo una palabra random, representa un vínculo, una conexión que se forja entre gamers. Cuando te unes a Lenovo Lock, te conviertes en parte de un equipo, una comunidad de jugadores que comparten una pasión por los videojuegos. Es como unirse a un escuadrón de élite que se prepara para conquistar el mundo. Veamos las características impresionantes de Lenovo Lock. Pantalla de hasta 16 pulgadas con resolución WQHD. Con una pantalla de alta resolución y tecnología antirreflejante, Lenovo Lock te ofrece una calidad de colores asombrosa y una experiencia visual incomparable. Teclado AccuType, Lenovo. Reconocido por su comodidad y resistencia, este teclado cuenta con retroiluminación RGB o en color blanco y está diseñado para un rendimiento excepcional en juegos. Con procesadores Intel de treceava generación y tarjetas de video Nvidia RTX, Lenovo Lock ofrece un rendimiento superior tanto en juegos como en tareas de creación de contenido. Sistema de enfriamiento avanzado. Con ventiladores de alta potencia, canales térmicos de cobre y un sistema de aspiración inteligente, tu Lenovo Lock se mantendrá a la temperatura óptima incluso en las situaciones más intensas. Control de rendimiento personalizable. El sistema Q-Control te permite ajustar el rendimiento de tu laptop según tus necesidades, ya sea para un rendimiento máximo, una mayor duración de la batería o un equilibrio automático. Calidad de sonido inigualable. Gracias al sistema de sonido Nahemic by SteelSeries, Lenovo Lock ofrece una experiencia de juego inmersiva con ajuste de frecuencias de sonido adaptado al tipo de juego que estés disfrutando. Conectividad completa. Lenovo Lock viene equipado con todos los puertos necesarios para tus periféricos, además de ser capaz de admitir hasta tres pantallas al mismo tiempo para una experiencia de juego expansiva. Diseño duradero. Fabricado con polímero de carbono ABS de alta resistencia y probado bajo estándares militares, Lenovo Lock es resistente y duradero sin sacrificar la portabilidad. Uso Gamer. Experimenta el juego como nunca antes. Con Lenovo Lock, tus juegos favoritos cobrarán vida de una manera que nunca antes habías experimentado. La pantalla de alta resolución te sumergirá en mundos virtuales impresionantes, mientras que el chip Lenovo LA1 AI optimizará tus juegos y aplicaciones según tu estilo de juego. Esto significa un rendimiento de juego excepcional y una experiencia verdaderamente envolvente. Es tu boleto para disfrutar de juegos populares como Fortnite, Apex Legends, Halo Infinite, Gears of War 5 y muchos más. Además, Lenovo Lock te ofrece hasta tres meses de Xbox Game Pass Ultimate para que puedas explorar un mundo de juegos aún más amplio. Lenovo Lock es mucho más que una simple laptop de gaming. Es un ecosistema completo que te brinda todo lo que necesitas para triunfar en el mundo del PC gaming. Desde un rendimiento excepcional hasta una calidad de sonido inigualable y una conectividad completa, Lenovo Lock tiene todo cubierto. Entonces, ¿qué rayos es Lenovo Lock? Es la puerta de entrada a un mundo de gaming emocionante y de alto rendimiento. Con potentes laptops para gaming, tecnología de vanguardia y diseño duradero, Lenovo Lock te ofrece todo lo que necesitas para llevar tu experiencia de juego al siguiente nivel. Únete al equipo Lock, sumérgete en el mundo del gaming y desafía tus límites con Lenovo Lock. La próxima vez que te preguntes qué rayos es Lenovo Lock, recuerda que es tu boleto para la emoción, la excelencia y la diversión sin fin en el mundo de los videojuegos. Únete a la revolución.